En el mundo hay una nueva religión surgiendo, y es muy peligrosa. En las santas escrituras escrita está de una profecía en el libro del Apocalipsis. Este libro menciona sobre una religión que nos dominará en los últimos días. ¿Cómo dominará esta religión y quién la promoverá? Para encontrar estas respuestas, porque en lo más profundo y tenebroso de las sombras, donde el ojo humano no puede ver, un sistema oscuro se está tejiendo. Una red invisible que se extiende por todo el mundo, infiltrando cada rincón de nuestras vidas. Este es el sistema religioso del anticristo, un movimiento que ha comenzado en la Tierra, y nadie se da cuenta. Mira este vídeo hasta el final. Y no olvides darle un me gusta al vídeo, tu participación es esencial para que podamos continuar explorando más temas complejos que invitan a la reflexión, queremos leer tu manera de pensar y tus puntos de vista, deja tu comentario a continuación, y enriquece esta discusión, tu interacción es esencial para que mantengamos este intercambio de conocimiento y reflexión. Únete a nosotros en esta interesante historia y exploremos sobre el nuevo sistema religioso del anticristo que ya comenzó a difundirse en la Tierra y nadie se da cuenta, esta religión se llama la religión de Babilonia y es mencionada en el libro del Apocalipsis. El apóstol Juan escribió el Apocalipsis, pero difiere de su Evangelio y sus tres cartas, ya que este libro fue revelado a Juan de una manera única. Su poder crece con cada día que pasa. ¿No lo ves? Se ha infiltrado en nuestras instituciones más sagradas, ha contaminado nuestras creencias más puras, y lo peor de todo, lo ha hecho sin que nadie lo note. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Acaso no es esto lo que estamos viendo ahora? Un engaño tan bien tejido que hasta los fieles pueden caer en la trampa. El sistema del anticristo no se trata sólo de control físico o político, sino de control espiritual. Se esconde en la tecnología, se enmascara detrás de la modernidad, pero su verdadero objetivo es el alma de la humanidad. Una red invisible que conecta mentes y corazones, atrapándolos en una falsa sensación de seguridad y fe. Lo ves en cada rincón de la sociedad, en cada sermón que promete salvación fácil, en cada mensaje que clama paz mientras siembra discordia en el alma. Este sistema ha tomado lo sagrado y lo ha pervertido, y lo ha hecho con tal sutileza que casi nadie lo percibe. En segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El mundo se tambalea al borde del abismo, y mientras el caos se apodera de las naciones, el sistema del anticristo avanza en silencio, consolidando su poder, preparando el escenario para su revelación final. El sistema ya está aquí, y el tiempo se acaba. Sólo aquellos que abran los ojos y vean más allá del velo podrán resistir lo que está por venir. Las señales están a nuestro alrededor, ocultas a simple vista, pero presentes en cada rincón. El sistema del anticristo no necesita esconderse, porque se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Lo que antes era sagrado ahora es mercancía, lo que antes era fe ahora es espectáculo. En segundo de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La adoración ha cambiado. Ya no se dirigen las plegarias al cielo, sino a los altares del consumo. El sistema ha convertido la fe en un mercado, y a las almas en simples transacciones. ¿No lo ves? Cada deseo, cada necesidad, alimenta la maquinaria del anticristo, que se nutre del vacío espiritual de la humanidad. El sistema se alimenta del orden y del caos, controlando la mente y el cuerpo, mientras corrompe el espíritu. No necesitas ver al anticristo para saber que está aquí, porque su presencia se siente en la conformidad, en la aceptación ciega de un mundo que ha dejado de cuestionar lo que es verdadero. En primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1, manifiesta, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántos han sido seducidos por las promesas de una falsa paz, de una fe que no requiere sacrificio, de una religión que no pide más que obediencia ciega? El anticristo no necesita imponer su voluntad, porque aquellos que lo siguen lo hacen voluntariamente, engañados por la ilusión de la verdad. Despierta, antes de que sea demasiado tarde. El sistema no descansará hasta que todos estén bajo su dominio, hasta que la última chispa de humanidad haya sido sofocada. Aún hay tiempo para ver, para resistir, pero ese tiempo se está acabando. La mente humana, tan fácil de influenciar, tan susceptible a las emociones, el sistema del anticristo ha encontrado en los medios de comunicación y la tecnología moderna sus herramientas más poderosas. A través de ellos, se manipulan pensamientos, se moldean creencias, y se siembran dudas. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 dice, Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Las noticias que ves, los programas que sigues, los mensajes que lees, todos están diseñados para mantenerte bajo control, para que no veas la verdad que se esconde detrás del velo. El sistema del anticristo no se contenta con dominar tus acciones. Quiere tu mente, tu voluntad, tu alma. Lo que una vez fue un entretenimiento inocente, ahora es una herramienta de manipulación. El sistema ha convertido cada pantalla en un portal hacia la oscuridad, donde la realidad se distorsiona y la verdad se oculta bajo capas de mentiras y distracciones. Incluso en los lugares sagrados, el sistema del anticristo ha extendido su influencia. A través de la tecnología, las iglesias se han transformado en escenarios de control, donde las masas son guiadas hacia una fe superficial, desprovista de la verdad espiritual, y alimentada solo por la ilusión. El sistema está en todas partes, en cada rincón de nuestra existencia moderna. A través de la tecnología, ha encontrado la manera de infiltrarse en nuestras vidas más íntimas, de sembrar miedo y dependencia, de controlar incluso nuestros sueños. Ahora vamos a citar a Efesios en el capítulo 6, versículo 12, manifiesta lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra que no se libra con armas, sino con ideas, con imágenes, con ilusiones. El sistema del anticristo ha creado un mundo donde la verdad es difícil de encontrar, donde la realidad misma ha sido alterada para servir a un propósito oscuro y siniestro. En las sombras, el sistema del anticristo trabaja sin descanso, perfeccionando sus métodos para atraer y capturar a aquellos que aún no están bajo su control. Cada movimiento, cada acción, cada decisión es meticulosamente calculada para seducir y dominar. El reclutamiento del anticristo no se realiza a través de la fuerza, sino de la promesa. Promete éxito, poder, y una vida sin preocupaciones. Las personas, atraídas por la oferta de un paraíso terrenal, no ven el precio que tendrán que pagar. Se disfrazan de guías, de salvadores, pero detrás de sus sonrisas se oculta una verdad aterradora. El verdadero propósito es esclavizar, no liberar, controlar, no guiar. Las promesas de felicidad y éxito son un velo que oculta el vacío y la desesperación. En primero de Juan capítulo 2, versículo 16, manifiesta, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Una vez que entran en el sistema, son marcados de manera simbólica. El símbolo del anticristo no es visible a simple vista, pero cada acción, cada decisión, lo sumerge más profundamente en su red. Ellos se convierten en piezas de un engranaje que perpetúa el dominio del anticristo. Las máscaras de la felicidad y el éxito ocultan la verdad, una vida de conformidad y sumisión, donde la individualidad se diluye y el verdadero propósito se pierde. Las almas son capturadas, sus mentes moldeadas, mientras buscan desesperadamente una satisfacción que nunca encontrarán. Cada ritual, cada ceremonia, es un paso más hacia la completa sumisión. El sistema utiliza la apariencia de rituales inofensivos para ocultar su verdadero objetivo, la esclavización espiritual de la humanidad. Pero incluso en medio de la oscuridad, siempre hay quienes se niegan a sucumbir. Aquellos que ven más allá de las apariencias, que resisten las tentaciones, y que luchan por preservar su alma, incluso cuando todo parece estar en contra de ellos. Las relaciones personales, una vez pilares de amor y apoyo, han sido infiltradas por el sistema del anticristo. En lugar de unirnos, nos han dividido. La tecnología y los medios han creado una barrera invisible, separándonos de aquellos que más amamos. En Mateo, capítulo 10, versículo 36, nos dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El sistema del anticristo se infiltra en todos los aspectos de la vida familiar, incluso en los intentos de buscar ayuda. Las soluciones ofrecidas sólo sirven para profundizar el control, al mantenernos atrapados en nuestras propias emociones manipuladas y conflictos interminables. Las soluciones que se nos ofrecen son ilusorias, diseñadas para mantenernos atrapados en un ciclo de insatisfacción y desesperación. Las promesas de bienestar y felicidad son simples distracciones, que nos alejan de la verdad y la conexión auténtica. La tecnología, en lugar de unirnos, nos ha convertido en seres solitarios en una multitud. Nos han enseñado a valorar la apariencia sobre la realidad, el entretenimiento sobre la intimidad, y la superficialidad sobre la profundidad. Las reuniones sociales se han transformado en un desfile de apariencias, donde cada sonrisa y cada conversación son calculadas y superficiales. La verdadera conexión ha sido reemplazada por una fachada de entretenimiento y superficialidad. En lugar de fortalecer nuestros lazos, el sistema del anticristo ha debilitado la estructura misma de nuestras relaciones. La comunicación auténtica ha sido reemplazada por mensajes automáticos, y el amor verdadero ha sido sustituido por la mera apariencia de afecto. Incluso los recuerdos y las esperanzas de un pasado más auténtico se desvanecen bajo la sombra del control. La familia, una vez un refugio de amor y comprensión, ahora se convierte en un campo de batalla en la lucha por mantener nuestra humanidad intacta. En el corazón del sistema del anticristo se encuentra la vigilancia total. Cada rincón de nuestra vida está monitoreado, cada acción, cada pensamiento, cada emoción, todo está bajo un escrutinio constante. En Jeremías capítulo 23, versículo 24, nos dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Las personas están constantemente bajo observación, sus movimientos, sus decisiones, sus preferencias. Todo se recoge y se analiza para asegurar que el sistema mantenga su control absoluto. La privacidad es un concepto del pasado, una ilusión que el anticristo ha eliminado. Cada transacción, cada compra, cada interacción es registrada y utilizada para predecir y manipular el comportamiento. El sistema no sólo observa, sino que dirige y controla cada aspecto de nuestras vidas. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice, Y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. La inteligencia artificial se ha convertido en el brazo derecho del anticristo, manipulando y controlando la información que recibimos. Cada pensamiento, cada deseo, cada necesidad es previsto y gestionado para asegurar que nadie escape del sistema. La tecnología que una vez prometió libertad y comodidad, ahora se ha convertido en una cadena de control. Nuestros hogares, una vez refugios de privacidad y seguridad, son ahora centros de monitoreo, donde cada acción es registrada y analizada. La libertad es una ilusión, la privacidad una farsa. El sistema del anticristo ha tejido una red de control tan extensa que la humanidad se encuentra atrapada en sus propias creaciones. Y mientras seguimos adelante, el verdadero precio de nuestra conformidad se revela en la pérdida de nuestra humanidad. La batalla por la libertad y la verdad está lejos de terminar. En un mundo donde el control es omnipresente, el primer paso hacia la liberación es reconocer la trampa y luchar por recuperar lo que nos han quitado. Si esta narrativa te trajo nuevas perspectivas y reflexiones, no olvides darle me gusta y compartir tus opiniones en los comentarios, el intercambio de ideas es lo que mantiene viva nuestra búsqueda del conocimiento humano. Además, para que no te pierdas, ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de reflexiones y descubrimientos, y no te olvides de compartir este vídeo con tus amigos y amistades. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos seguir explorando, cuestionando y creciendo. Tu suscripción nos ayuda a mantener en pie y mirando al horizonte esta comunidad de investigaciones de la verdad. Gracias por emprender este viaje con nosotros, cada uno de ustedes es parte vital de esta comunidad. Hasta el próximo vídeo donde nos esperan nuevos descubrimientos y desafíos, siempre enfocados a la verdad.